Este es el primer video que hago en la nueva casa, son las 3 de la mañana y llevo un rato, un buen rato, mirando la cámara sin atreverme a hablar porque siento que mis vecinos me van a escuchar. De hecho ahora estoy susurrando, ni siquiera estoy hablando normal, no sé qué voy a hacer. Siento que todo el mundo me va a escuchar y van a pensar que estoy loca. Hola a todos, espero que estén muy muy bien, yo soy Karla y en el video de hoy me voy a maquillar utilizando sus productos favoritos del 2017. Muchas de estas cosas que van a ver al día de hoy también son mis favoritas o son cosas que me gustan muchísimo y de hecho es algo que me dio mucho gusto cuando empecé a buscar los comentarios porque me di cuenta que compartimos un montón de gustos, un montón de favoritos. Frida Stonem me dice prueba la esponja de Adara, es súper buena y estoy completamente de acuerdo con ella, aquí está la esponja de Adara, súper usada, en este momento es una de mis esponjas favoritas, de hecho salió en mi video de favoritos del 2017 como una de mis esponjas favoritas del año. Bereje me dice mi favorito, el corrector de Adara, lo amé y eso no solamente ella, me lo dijo mucha gente, también Teresa Cabasa Sánchez me dice termino mi día con broche de oro viendo tu video. Ay, muchísimas gracias. Uno de mis productos favoritos del mes de julio, de julio imagínense, fue el corrector número 4 de Adara. La verdad es que sí tengo muchísimas ganas de probar el corrector de Adara, pero no lo he encontrado y no lo pude encontrar para este video. Y el único tono de corrector de Adara que yo tengo es el tono blanco que lo compré para un DIY que estaba haciendo sombras en crema. Y lo voy a utilizar a modo de prebase de sombras. Ay, tal vez usé demasiado. Vamos a ver si utilizando poquito funciona y no se ve tan exagerado. Tuve que quitarme un poquito del que tenía en este párpado porque la verdad es que sí pigmenta bastante bien. Victoria Álvarez me dice, hola Carla, mi producto favorito y que utilicé mucho este mes fueron las paletas de Beauty Creations, en especial la Sugar Sweet y The Sweetest Palette. Y da la casualidad de que yo tengo la paleta Sugar Sweet, pero nunca la he utilizado porque la estoy guardando para un video de una semana probando a Beauty Creations, que ustedes me lo han pedido muchísimo también. Pero bueno, ya que Victoria la menciona, pues dije, ¿por qué no vamos a utilizarla de una vez ya en este video? Esta paleta creo que ya la conocen, ¿verdad? Se ve de esta manera, es muy muy neutral y huele a chocolate. Voy a tomar este color de aquí de la esquina que se llama Cream Pie y con ese voy a sellar el corrector. Ahora voy a tomar este tono de aquí que se llama Ring Pop y este me lo voy a colocar en la cuenca. Voy a tratar de subirlo bastante para que se tape el exceso de blanco que tengo en mis párpados. Voy a tomar ahora este color de aquí que se llama Cinnamon. Uy, pensé que era más oscuro. Quisiera un tono mucho más oscuro para colocarme aquí en la cuenca. Voy a dejar por un momento esta paleta. Ivo HDs me dice, mi favorita, tu paleta de Anastasia Beverly Hills. Y míos, la paleta de Balm, Mid Matte y Nude Beach. Excelente pigmentación. No estoy segura si es la Mid Matte Trimony o la Mid Matte Nudes. Creo que se llama la otra. Pero como no lo dice, me voy a aprovechar de eso y voy a utilizar la Mid Matte Trimony, que es la que yo tengo. Y de esta paleta vamos a sacar un color más oscuro, que es el que necesito. Y bueno, es esta paleta de aquí, de la marca de Balm. Voy a tomar este tono de aquí abajo, que se llama Matte Rit. Y ese lo voy a llevar justo en la cuenca. Y lo voy a meter también aquí, hacia adentro. Porque me acabo de acordar que hay otra sombra que también quiero utilizar. Voy a volver a esta paleta de aquí. Voy a utilizar este color de aquí de la esquina, que se llama Blackberry. No pigmenta tan, tan bien. No me gustó mucho este color, la verdad. Como que no me gustó cómo se trabajó. Voy a volver a la Mid Matte Trimony. Y voy a tomar este morado que está aquí, que se llama Matte Moskowitz. Y lo voy a colocar aquí encima. Ahora voy a tomar el negro de aquí de la esquina, que se llama Matte Amet. Y lo voy a colocar aquí en la esquina solamente. Kessy Alvarado dice, Yo te recomiendo las sombras que vienen en formato como cuadrado y con espejo. Son preciosas. Ella me escribió este comentario en el video de una semana probando Helden. Y resulta que tiempo después Helden me mandó un paquetito con varias cosas. Y dentro venía una de sus sombras cuadradas. Vienen así y como ella menciona, traen un espejito. Yo la que tengo es el tono oro radiante. Y es el que me voy a poner en el centro del párpado. Pero quiero mojar mi brocha. Así que voy a sus comentarios otra vez. Y Fabi GF me dice un montón de cosas. Y al final me dice, Hay un fijador de Helden, una botella azul. Y está, puff, lo que le sigue de bueno. A mí me encanta ya que al finalizar mi maquillaje se ve un poco acartonado. Me pongo eso y queda como terciopelo. Te lo súper recomiendo. Lorelina también me dice, Hola Carla, el fijador de maquillaje Helden es buenísimo. Vale mucho la pena. O por lo menos a mí me ha funcionado bien. Y justo lo tengo aquí conmigo. Y como ven, ya no le queda mucho. La verdad para mí no es mi fijador favorito. No me gusta en exceso. Me parece que es un fijador que está bien. Pero no me encanta. De todas maneras, este video se trata de maquillarme con sus favoritos. Y primero voy a mojar mi brocha con él. Tal cual lo dijo Kessia, estas sombras son preciosas. Yo nada más tengo esta, pero sí he tocado otras. Porque mi amiga Mayi tiene otras más. Entonces me ha dejado meter mi dedo en sus sombras. Y pigmentan súper súper bien. Voy a regresar a la paleta de Beauty Creations. Y voy a tomar un poquito del tono Honey. Que es este de aquí con mi dedo. Y esperando no arruinarlo, voy a colocar un poquito aquí encima. Porque como que quisiera que estuviera menos dorado. Tal vez si lo estoy arruinando. Ups. Vuelve el perro arrepentido. Marina Flores Z dice, Mi favorito fue el plumín delineador negro de Bisú resistente al agua. Lo descubrí en julio, un poco tarde ya sé. Y se quedará para siempre. Y resulta que los plumines de Bisú también me encantan. De hecho, miren, tengo cuatro. Pero como el favorito de Marina es el negro. Pues ese vamos a utilizar el día de hoy. La verdad, estos plumines de Bisú son una de las cosas que más me gustan de la marca. No estoy segura de hacerme colita. Yo creo que no me la voy a hacer. Nada más me voy a hacer la línea aquí. ¿Ustedes qué piensan? Solo eso, ¿no? Solo eso. Sara Gobi me dice, Hola Carla, mi favorito del mes es el rimel de la marca Prosa, el de tapa azul. Como ese no lo tenía, me lo fui a comprar y encontré tres diferentes. Pero ninguno tenía la tapa azul. Así que me compré este de tapa morada. Y este dice que es Maxi Volumen. Al final me arrepentí. Había uno que era creo que de tapa negra. Y tenía el cepillito de una manera que me gustaba mucho más que este. Este me parece como que está demasiado grande para mi gusto. Pero me dejé llevar por lo de Maxi Volumen. No lo he utilizado todavía. Esta es la primera vez. Así que vamos a descubrir qué tal me va con él. Como tengo el delineado, no me preocupo porque me manche. No sé si puedo decir que me dejó un Maxi Volumen. Esta es una capa nada más. Pero sí me gustó cómo se me ven las pestañas. Siento que me dejó el rizo bastante bien. Yo no tengo muchas pestañas. Como ya se los he dicho muchas veces. Sí que las tengo quebradas, pero cortitas y escasas. Le voy a dar otra capa a ver qué pasa. Esta máscara se acaba de ganar un lugar en mi corazón. Miren eso. Espero que estén viendo la diferencia que yo estoy viendo en vivo. Porque a veces yo en vivo veo que se me ve un pestañón maravilloso. Y luego descargo los archivos y se me ve en cámara una pestañita pequeñita. Pero creo que se puede notar la diferencia. Steph Ramirez me dice. Compré esa paleta de Gelden por tu recomendación. Y un primer también. Y me encantan de verdad que es una buena marca. No estoy muy segura a cuál primer se refiere Steph. Porque tengo este de aquí. Que es un primer que se llama Photo Finish. Y tengo también este de acá. Que es un primer más asiliconado. Pero sí dice que lo compró por mi recomendación. Yo creo que tiene que ser este. Porque este sí que se lo recomendé. Así que el día de hoy vamos a utilizar el primer Photo Finish. Que es un primer que a mí me encanta. Eso sí. Hay que utilizar poquito producto. Y hay que colocarlo con cuidado. Todas las molestias que uno se toma para poder utilizarlo. Siento que valen muchísimo la pena. O por lo menos para mí. Lo que hace es perfeccionarte la piel. Pero como que se crea una capita encima de tu piel. Así que si tú la estás haciendo mucho rato así. La vas a levantar. Deli G me dice. A mí me gusta mucho. La uso para ir a la playa porque tiene SPF. Y es fácil de aplicar y transportar. Solo la sello con polvo traslúcido. Y si necesito cobertura en alguna zona. Aplico corrector. Saludos. Y ella me dejó este comentario en la reseña. De la Naked Skin One and Done. De Urban Decay. Que como ven ya están las últimas. Es uno de mis productos favoritos. Yo la tengo en el tono medium. Voy a aplicar un poquito de esta. Le saqué la esponja como primer producto. Porque me iba a colocar el corrector en los párpados con la esponja. Pero al final se me olvidó. Y lo hice con los dedos. Pero ahora nos vamos a colocar. Es un producto que se difumina súper bien. No tiene una cobertura muy muy alta. Pero sí que tiene cobertura. A lo mejor podría decir que tiene una cobertura de media a baja. O de baja a media más bien. Deja un acabado luminoso. Súper bonito. Ven cómo se ve la piel bien bien bonita. Y eso que tengo la piel seca en este momento. Pero es que deja un acabado súper bonito. La piel se ve bien bien saludable. De Larry Finks me dice. Yo ya lo tengo y amo ese polvo. No agrega peso. Sella muy bien. Lo único que odio es su empaque. Pero por el precio está bien. Creo. Me dice. Y ella me dejó este comentario en la reseña del polvo de RCMA. Del No Color Powder. Así que es el que vamos a utilizar el día de hoy. Ay espérenme. Cuando me falta el corrector. Como tengo la piel seca en este momento. Lo voy a sellar muy levemente. Concentré muchísimo más el polvo en el área de las ojeras. No voy a agregar muchísimo más polvo. Ya con eso es suficiente para todo mi rostro. Voy a aprovechar para terminar la parte de abajo de los ojos. Y estoy tomando la paleta de Beauty Creations. Ahora la paleta de The Van. Voy a tomar este color de aquí. Por último voy a tomar el negro. Y me lo voy a colocar bien pegadito a las pestañas. Abigail Aragón me dice. A mí no me gustaba el iluminador de Dara. Porque sentía que no pigmentaba bien. Y en cuanto dijiste que le pasaste el papel. Para quitarle la primera capa. Corrí a hacerlo y lo amé. Pigmenta demasiado. Así que aquí tengo el iluminador de Dara. Del que habla Abigail. Y como ya les dije. Es mi iluminador favorito en este momento. Así que vamos a tomar un poquito. Que a mí siempre me gusta colocarme el iluminador antes del rubor. Laura Cortés dice. Yo tengo 12 rubores. Pensé que solo yo tenía la obsesión. Mi favorito es el Chedron. Me gustan tus videos Carla. Sigue así. Muchas gracias. Y si no me equivoco. Este mensaje me lo dejó en el video de mis favoritos de Bisú. Y obviamente está hablando de que tiene 12 rubores de Bisú. Y aquí tengo en mis manos el rubor Chedron. Que es el que dice que es su favorito. Y también es uno de mis rubores favoritos de Bisú. Voy a tomar el iluminador de Dara otra vez. Y me lo voy a colocar en mi lagrimal. Tomando de nuevo la sombra de Heldén. Lo voy a colocar un poquito. Pero nada más aquí. No exactamente en el lagrimal. Sino aquí abajo. Ahora vamos a pasar a los labios. Y aquí tengo dudas. Escogí varias respuestas. Vare Rodríguez me dice. Yo compré ese labial de Jordana por ti. Y la verdad lo amo. Había comprado otros colores. Pero regreso a ese. Saludos. Y se refiere a este labial de Jordana. En el tono cinamontose. Que es un labial que me encanta. Pero sobre todo lo que me encanta de ese labial. Es el tono. Es un sweet cream matte. Y la verdad es que creo que no le quedaría mal. Al maquillaje que traigo el día de hoy. Pero también Avia Fierro me dice. Mis favoritos han sido los labiales. En la presentación de Crayón de By Apple. Que de hecho los compré por ti. Y son wow. Una maravilla. Yo tengo varios. Yo creo que tengo como 10 o más. Pero traje nada más estos cuatro. A ver si alguno de estos los utilizaba. Tania Hinojosa me dice. Yo tengo el labial de By Apple en tabaco. Es mi favorito. A todo mundo le gusta cuando lo traigo puesto. Y de hecho aquí está. Es este tono de aquí. Es este de aquí. Así que yo creo que me voy a ir por este Crayón. Tengo los labios ultra secos. Y no se me ocurrió hidratármelos antes. Tomamos nuevamente el fijador de Gelden. Y nos bañamos. Y listo. Así fue como quedó el maquillaje. Utilizando sus productos favoritos. Según los comentarios que ustedes me dejaron durante el 2017. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Por seguir conmigo un año más. Empezamos este 2018 con todo. Espero que me sigan recomendando cosas. Que me sigan diciendo cuáles son sus productos favoritos. No importa si yo los compro o no. Si yo los pruebo o no. Pero a mí me gusta siempre que ustedes me digan. Qué cosas les están gustando. Qué productos nuevos están descubriendo. Porque sí siento que no solamente les comparto cosas yo. Sino ustedes también me comparten cosas a mí. Acuérdense que estoy en Facebook y en Instagram como Carla Vurelo. Y si esta es la primera vez que pasas por mi canal. Te invito a que te suscribas. Dándole click a mi cara. Que va a aparecer por aquí al final de este video. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que estén muy muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Chau.